Yacob, como siempre, ok, ya estamos llegando al momento donde queremos de verdad pararnos y dar las gracias al Creador, quiero nada más decirles algo que he aprendido este año y da mucha importancia a estos momentos, cuentan que había un rabino que compró una casa preparada, se llama en Israel Caraván, de un colel, no sé si vieron, es como un contenedor que ya viene todo construido como una casa, todo listo, con ventanas, con todo, llegó la grúa, baja el colel la noche, el jajam sale con su hijo chiquito y va dirigiendo al conductor que tiene la grúa derecha, 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 izquierda, izquierda, un poco más mayor, un poco más mayor, baja, 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 mueve, 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 mueve gracias, chao, bye, sí, joder al día siguiente sale el jajam por la mañana con el hijo y se pega un golpe en la cabeza puso el caraván sobre el registro de la alcaldía no, 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 ahora mover esto, le dice el niño chiquito al papá, pa, cuál es el problema yo te vi ayer con la mano moviendo, hazle así y muevele le dijo al jajam una frase que me extremeció cuando la leí en el libro cuando las cosas van camino del cielo a la tierra con muy poquito esfuerzo las mueves cuando ya llegó a la tierra ya se asentó se puede mover pero ya es más difícil Cal Kadosh estos son momentos que las cosas van camino del cielo a la tierra con una apertura de jajam, con una apertura del corazón con alegría de todos, con dos ladrinitas y ocho sonrisas movemos el cielo movemos y adecuamos todo lo que viene camino hacia nosotros y es el momento de pedir a Boreola que nos abra todos los portones con abundancia ¿qué año vamos a entrar en él? 5 meses no, hebreo, hebreo, 5 meses hei, tav, shi, pei, dalet iniciales ashanah, este año tiie, shnat sea año de petijat de la tot que sea un año que Dios nos abra puertas que así sea Boreola que nos abra las puertas y nos dé todo lo ruido a Boreola que también nosotros le da mucha sonrisa quiero invitar a este momento a Rab Salizaer y Gracias.